Se jugaba el tercer cuarto del partido clasificatorio para el Mundial de Baloncesto 2019, cuando los equipos de Filipinas y Australia se pelearon a golpes, en una de las peleas más vergonzosas del certamen. 7. Acciones de la pelea entre jugadores de Australia y Filipinas.Agencias Australia ganaba cómodamente 79 a 48 cuando comenzó el enfrentamiento que involucró a todos los jugadores que estaban en la cancha en ese momento, a los suplentes y a gran parte de los ayudantes de ambos cuerpos técnicos. 8. Puñetazos, patadas y hasta agresiones con sillas y objetos contundentes se apoderaron del partido que tuvo 13 expulsados, 9 de Filipinas y 4 de Australia, incluidos Daniel Kikert y Roger Raipogoy, quienes iniciaron la batalla. 9. Acciones de la pelea entre jugadores de Australia y Filipinas.Agencias lo insólito es que a pesar de que el partido ya estaba liquidado, los árbitros reanudaron la acción tras la pelea y los filipinos tuvieron que continuar con solo tres jugadores. 9. Finalmente, se vieron obligados a suspenderlo cuando dos de ellos fueron sancionados por faltas personales y el partido culminó con un marcador de 53 a 89. En esta nota, basquetbol pelea campal mundial de baloncesto Australia-Filipinas. 10. La pelea de 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 la pelea Gracias.